Ya no te voy a buscar Ya no te voy a buscar Porque ya aprendí a olvidar Ya ni el recuerdo me queda De aquel amor asesino Que terminó con mi vida Y que cambió mi destino Donde quiera que tú estés Ingrata, falsa mujer Tienes que reconocer El valor de mi querer Ya no te voy a buscar Puedes quedarte con él Porque se murió completo Porque se murió completo Tu maldito amor infiel Y aunque por ella Súfranos Ay chiquititas Donde quiera que tú estés Ingrata, falsa mujer Tienes que reconocer El valor de mi querer Ya no te voy a buscar Ya no te voy a buscar Puedes quedarte con él Porque se murió completo Porque se murió completo Tu maldito amor infiel Tu hasta la luz Tienes que reconocer Tienes que reconocer Gracias por ver el video